Bueno amigos, continuamos con más dibujos y me pidieron que hiciera Ray-Ban de 10 titans Yo quiero pensar que es eso, ¿no? O me pidieron que hiciera un cuervo, porque lo puedo hacer, un cuervo, ¿eh? Vamos a ver, creo que tengo que ir el cuervo Ah, sí, tiene un gran cuervo, vamos a leer Oh, sí Vamos a hacer un cuervo Me pidieron que hiciera Ray-Ban, pero debe ser un cuervo, ¿no? Mejor quieren saber cómo hago un cuervo, ¿ah? Vamos a hacerlo de acuerdo, ¿no? Primero vamos a hacer aquí, a ver, chequen, ¿eh? ¡Órale! ¡Aquí va la fuerza! Saben que un cuervo tiene un pico bien drogadito Por eso yo soy Ah, no, pero no hubiera comprado una hoja así, ¿verdad? Pero ya así así ¡Increíble! 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 No hubiera comprado una hoja así, ¿verdad? ¡Increíble! 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 ¡Gracias! ¡Muy riquísimo! ¡Mmm! ¡Juego loco! ¡Muy riquísimo! ¡Muy riquísimo! ¡Muy riquísimo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un cuervazo. Gracias. Un cuervazo. Gracias. Un cuervazo. Raven. Hay que me lo pillo, ahí está. Un cuervazo. Un cuervazo. Oh sí, muy bien amigos. El cuervazo de Dios. Woohoo, Raven. Woohoo, Raven. Woohoo. 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 Woohoo.